Compadre, a ver, a ver, ¡vámonos! Nos vamos bailando, nos vamos rozando, levantando por la deda, compadre Y son guapas, guapas si vengan y se bailan con los pies, ¡exales! ¡Vámonos, guapas si vengan y se bailan con los pies, ¡vámonos! ¡Vámonos, guapas si vengan! ¡Vámonos, guapas si vengan y se bailan con la edad ¡Vámonos, guapas si vengan! ¡Vámonos, guapas si vengan! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!